Si te gusta el vacilón, en la vida disfrutar Si te gusta el vacilón, en la vida disfrutar Te invitamos a bailar, este ritmo tropical El sabroso, rico zoom, yo sé que te gustará Si tu novia te dejó, búscate otra novia ya Si tu novia te dejó, búscate otra novia ya La tristeza olvidarás, si la llevas a bailar El sabroso, rico zoom, yo sé que te gustará La, 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 la La, 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 la La, 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 la Música Si te gusta el vacilón, ve la vida a disfrutar Si te gusta el vacilón, ve la vida a disfrutar Te invitamos a bailar, este ritmo tropical El sabroso, rico son, yo sé que te dispara Música La 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 La